Y resulta que ya quitaron los sellos de la casa de retiro de la abuelita de Thalía. ¿Se acuerdan que empezó la investigación de a ver si eran negligentes o no? Sellaron y pues ya los retiraron. Vamos a ver cómo se puso la cosa porque no están contentos. Ya pude regresar. Ya les iban a nuestro ratito, por favor. Continúa la polémica en la casa de retiro donde se encuentra la señora Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata. Este viernes, personal de la COFEPRIS retiraron uno de los sellos que mantenía en suspensión provisional el asilo tras la denuncia por presunto maltrato físico que hizo Laura Zapata. Ernesto Cisneros, bostero de los familiares de los 52 adultos mayores que residen en la casa de retiro, dijo que ya es momento que Laura Zapata ofrezca una disculpa pública y salga del lugar donde se encuentra desde hace varias semanas. Yo creo que ya es momento de que se vaya ya que se le acabó su teatrito que quería armar. Entonces, si le queda un poquito de dignidad a la señora Zapata, pues que pida una disculpa pública por todo el daño y trastornos que ocasionó a los demás adultos mayores y que se retire a su casa. Nosotros no queremos pelear, de hecho, ya estamos hartos, ya estamos cansados de esta señora y seguirle alimentando su circo mediático que hizo. Entonces, nosotros ya lo que queremos es que la señora ya se vaya, que se vaya, que vuelva otra vez la total tranquilidad y armonía alegrada. Eso es todo lo que queremos, de verdad, no nos interesa estar peleando. La actriz Itati Cantoral también se suma a la polémica y sale en defensa de Laura Zapata y pide justicia para la abuelita de Thalía. Cualquier persona adulta tiene que tener un buen trato, ¿no? Entonces, todas estas, todas las personas que no se cuidan y que se dedican al servicio, en este caso, las nanitas desde los bebés y de los ancianos, pues los ancianos y los bebés son iguales porque es gente que está en desventaja, que son seres vulnerables. Entonces, si tú tienes un empleo donde te dedicas a cuidarlos, hazlo con amor. Y el que no lo haga con amor, por supuesto que tiene que ir a la casa. Por el momento, la actriz Laura Zapata ha decidido guardar silencio y no dar declaraciones de lo sucedido. Esto es hoy y yo soy Esmeralda Mendoza. ¿Viste? Bueno, el vocero. Que ya se fuera Laura, pero yo creo que también la abuelita. Pues se tiene que llevar a la abuelita. Sí, se tiene que llevar a su casa. Ay, que se la lleve Thalía a su casa, que la ponga en un cuartito en Nueva York. Parece que sigue ahí la abuelita de Thalía. Sí, ya está todo el año. Pero, pero... Hizo una fiesta COVID, la abuelita. No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, 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 no. Para festejar. No, pero, ¿qué iba a decir? Oye, pero cómo... Ya, se me olvidó. Pero puede, o sea, si está... No, que Thalía, que Thalía, como es la que paga, por lo que estaban diciendo, no, 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 que estemos ahí. Si paga eso, lo que decíamos, puede pagar a lo mejor una enfermera, 24 horas, en casa, turnos, en casa de... Claro. La obra que era donde lo tenía. Oye, pero clausuran... Ay, yo ya arreglándoles la vida. O que se vaya a vivir con Tommy y todo, ¿no? Al castillo de las afueras de Nueva York. Oye, pero... En los santos. Pero clausuran y se quedan adentro los viejitos. ¿Viste lo que es? Pero nos preguntábamos, ¿estaban adentro los abuelitos? Cuando ponen los sellos, yo creo que sigue funcionando el lugar, pero ya no reciben a nadie. Ya no reciben visitantes. Bueno, pues que sea lo mejor para todos los abuelitos que están ahí, que sea lo mejor, por favor. Sí, porque es un tren. Claro.